El presidente de Policía S21, Samuel Vázquez, se ha hecho viral por su análisis del feminismo radical, al que considera un negocio sustentado en un drama como es la violencia machista. Como no podía ser de otra forma después del 8M posiblemente más tenso, y con mayor división dentro del feminismo en los últimos años, el movimiento y sus diferentes formas de vivir lo están en boca de todos estos días. Los extremismos nunca son buenos y en este caso esta frase vuelve a ser una realidad. Desde el cartel de Palma comparando las mujeres con las vacas, pasando por la intolerancia mostrada por Podemos con las mujeres que no piensan igual que ellos. Hasta el afán de protagonismo de una Irene Montero que tiene la mala costumbre de hablar por todas las mujeres. Algo por lo que Isabel Díaz Ayuso le lanzó un mensaje desde la Asamblea de Madrid. No sé si estarán muy de acuerdo con ella las víctimas de los más de 700 agresores sexuales que han podido reducir sus condenas gracias a la ley del solo sí es sí, o la madre de Santiago Abascal, mujer también, contra la que se escucharon cánticos verdaderamente ofensivos durante el 8M. Unos cánticos apoyados por personas como Ángela Rodríguez Pam, que se mostró en sus redes sociales sonriente ante las feministas que cantaban qué pena nos da que la madre de Abascal no pudiera abortar. Pues bien, contra este feminismo radical, ha cargado el presidente de la Asociación Policial Policía S21, Samuel Vázquez, afirmando que han convertido un drama como la violencia contra las mujeres en un negocio para Por ejemplo, mantenerse en altos cargos y crear asociaciones, grupos, etc. Habéis convertido un drama en un negocio político que solo les viene bien a ustedes, expresa Vázquez durante su intervención. Además, asegura que entre tantas denuncias es cada vez más difícil centrarse en las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, ministerios, secretarias de Estado, fundaciones. Otro lado, este experto en criminología afirma que no se puede ir a Twitter cada vez que haya una muerta diciendo no pararemos hasta ya que cree que nunca habrá un final para ese hasta. Después, lanza una de las reflexiones más aplaudidas, el hombre ha cometido homicidios desde que está en la faz de la Tierra. Ese hasta solo significa una cosa, seguir dándome dinero. Dinero para mantener los presupuestos pero, ¿a quién le viene bien esos presupuestos? Solamente para ti. Los negocios tienden a expandirse y perpetuarse. Si haces de un drama un negocio tiende a expandirse y perpetuarse. El discurso de Vázquez ha sido muy compartido y aplaudido en redes sociales como Twitter. Un discurso que termina de una manera realmente contundente. Estamos en manos de los peores. En el peor momento.